hola a todos los moradores como estáis estamos de nuevo en phallus 76 en un vídeo que vamos a explicar la nueva temporada la temporada 10 vale lo podéis ver cualquiera en la página web de phallus os dejaré en la descripción el link por si no lo encontraréis cualquier cosa y antes de nada tenemos aquí la nueva temporada que se llama la ciudad del acero phallus 76 temporada 10 vale que sale aquí el tablero de la nueva temporada la temporada 10 que saldrá pronto no sé si no sé exactamente la fecha pero bueno ya no se han enseñado el tablero así que vamos a ver las recompensas del tablero vale ahora mismo estamos ya en la etapa final del tablero actual de la temporada 9 y el siguiente que es el que saldría sería este mismo vale de la temporada 10 la ciudad del acero y bueno vamos a ir viendo la recompensa vamos a opinar más o menos lo que es dejarme en comentarios lo que me estáis sobre esta temporada si nada vamos a echarle un repasico rápido no tampoco vamos a analizarlo mucho y nada lo primero que tenemos de rango 2 recordar antes de nada recordar también que recompensa para fall of fear vale nos seguiremos comentando lo también vale antes de nada rango 2 tenemos un icono de visionado de red rocket bastante curioso un hombre mirando mirando algo muy interesante una risa muy siniestra de imagen bueno está bien tenemos el fir una bebida varón líquido no sé si existía ya en el juego no pero ahora mismo no me suena creo que no sé la balística no puede ser parecida algo de una pintura de madera el sindicato vale antes de nada vamos a ver muchas pinturas para del tema sindicato vale de todos tipos de armadura tanto de servo como armadura normal con pintura del sindicato vale supongo será lo nuevo de esta temporada cosas del sindicato vale aquí la pintura la pintura para armadura de madera supongo que la armadura completa de madera no especifica la pieza así que supongo entera estas cosas vamos a ir pasando rápidas vale caja de suministro vaultec todo esto lo vamos pasando rápido porque es lo típico vale de los pases de temporada caja de guantes antiragación supongo será estética vale típica cajita como la de los simpson que meten los guantes y el chicle perfecto vale son los buenos hacia el hambre dulce y te hace la hostia bueno de aquí viviendo y comiendo el rato las tarteras las famosas tarteras nivel al nivel 6 la hostia para subir nivel rápido la activa antes de un evento así gordo y te hincha los compañeros igual que desguaces vale esto nos dan un montón de materiales para para el camp bastante bien un estilo de cabeza de muñeca decapitada esto supongo será lo de lo que colgas en la mochila bueno interesante si eres decir en este mismo rango en el 8 eran 5 tarteras la cantidad bastante exquisita luego arrancó nueve módulos también y aquí antes he visto que están se han equivocado vale pone rango 10 150 átomos rango 10 icono vale dan estas dos cosas pero son equivocan la imagen vale esta imagen debería ir aquí y ponen los átomos que es esta imagen y con el fir no da el icono este saqueador que es de jugador fanático contra maleste perdón lo he dicho saqueador ya la imagen está para el perfil bueno la imagen diferente no mucho de mi gusto un hombre con armaduras y rara no es exactamente lo que está con un acervo no no veo bien como lo que especifica el dibujo y nada si no no somos del fin por 150 átomos que para mí es de lo más importante de los pases de los tableros no los átomos y al cabo son átomos gratis que podemos comprar cualquier cosa no bueno vámonos de los niveles del 11 al 20 vale rango 11 500 chapas muy bien estilo ya habéis desoxidado con cadena esto supongo que es otra cosa para colgar en la mochila si no me equivoco pintura armadura de cuero del sindicato vale otra vez la misma pintura sindicato pero en este caso la armadura del cuero completa está bien porque lo ponen completo lo significa que seguramente nos den más de esta misma pintura de armaduras enteras no hay dando por partes vale si en el rango fir en el mismo nivel 13 van a dar 250 vale no están nada mal con 14 un paquete de cartas también somos niveles muy altos lo vamos a desguazar todos hagamos monéticas extras los niveles bajos pues minas carticas extras que nos puede tocar alguna interesante bueno como íbamos el plano del hacha automática nos dan al nivel 15 de lujo que yo sepa actualmente no sé el hacho automática las motos hierran supongo en la traducción está un poco mal no esto la motosierra toda la vida la motosierra de toda la vida levanta el perro que yo sepa sólo se podía encontrar no la podías castellar supongo que ahora directamente dan el plano vale según tengo entendido en cuanto salga de pit las motosierras van a estar chetadas no chetadas la van a mejorar tampoco chetadas eso me lo saca un poco de la van a mejorar aún más sigue bien si tenemos en el mismo rango el rango 15 debemos el fir nos aumenta la experiencia un 5% de lo que vayan ganando en el tablero bastante bien semáforo de pitbull perdón rango 6 bueno también supongo que si no me equivoco iban a sacar cosas de iluminación así de pago aquí en el mismo tablero moviendo ahora sellos 5 en la nueva moneda de the pit para comprar los planos lo que pongan no saben exactamente lo que van a poner algunas cosas hemos visto pero con exactitud rango 18 pintura de selva armadura t45 el sindicato entero bastante bien aunque no es mi estilo voy así como si era entero pero bueno un color más al rango 18 bueno el mismo rango 18 si tenemos un el fir el núcleo legendario ante bien 19 3 módulos rango 20 150 átomos que con vuelvo a repetir que para mí lo más importante los tableros los átomos luego te puedes comprar lo que te dé la gana con ellos incluso ahorrarlos para comprarte algo más gordo en el futuro o lo que te dé la gana sin pagar perlitas así que muy bien rango 20 en el mismo rango 150 ahora si tienes el firs vale vamos ahora del 21 al 30 vamos a ir avanzando porque si no se ha quedado un vídeo muy largo y no esté mano rango 21 mil chapas perfecto rango 22 pintura armadura de sindicato de metal vale tenemos ahora armadura de metal entrega en el sindicato perfecto 23 5 tarjetas nucleares con el fir un paquete en el mismo rango vale ahora 24 un icono de jugador de retrato de skippy no sé quién es exactamente ahora pero ahí lo tenemos 25 plano de torso de serva armadura del sindicato un plano del torso es iban a sacar una serva armadura entera del sindicato o la pintura era el torso de la armadura del sindicato protege no sé si será la pintura o una armadura nueva pintura armadura puede ser que sea nueva puede ser que sea una armadura nueva del sindicato vayan a sacar en el mismo rango tenemos el firs diseño de segador rojo para el lanzallamas bastante chula de la esquina verdad bastante chula en 26 paquete de cartas en 27 aspirador de acero del sindicato de spirit bull mater tucán aspirador de acero no se se moverá no tendrá no se tendrá movimiento un objeto cosmético rango 28 pintura para la salvadora del sindicato del t 51 vale tenemos también la pintura del 51 rango 28 tres chicles 29 valés rango 30 átomos cada nivel les parece de átomos y con el mismo nivel firs cinco módulos legendarios vale en tallo 40 lingote de oro 100 vale rango 31 en el rango 32 nos da la pintura para la armadura robótica vale no tendré un marco para el modo foto yo no lo uso mucho para que lo use lo tiene y en el mismo rango un paquete de cartas siguiente rango otro paquete de cartas rango 35 plano de piernas vale parece vamos a ir desbloqueando la armadura poco a poco 35 ya nos da el plano de la de la pierna derecha es decir no de la extremidad de la pierna derecha vale vale exclusiva de fallos cimientos y suelo con el mismo rango nos dan un una skin del suelo vale 136 barril de acero simple estética 37 tartera también viene muy bien y con el firs 5 6 a 38 pintura entera para excavador del sindicato perfecto 39 módulos 40 a 150 átomos bien no sé el cálculo de cuántos átomos de la tablero pero da bastante bastante para comprarte algo bastante chulo el mismo rango con firs 250 de oro vale el cuento y 150 supongo irá mejorando la recompensa digo yo cada vez será más interesante la recompensa rango 41 mil chapas rango 42 la armadura del sindicato de marina ahora está mucho el casco pero es exactamente igual pero con la pintura no cambian de estética creo que no cambia nada creo es decir quitando la pintura de la forma armadura la misma con fanáticos nivel 43 le conoce también y con firs 250 vale 44 un paquete luego en 45 al plano de la pierna izquierda de la armadura nueva del sindicato del acervo con firs 3 tartera rango 46 una pintura de escopeta doble la pintura de armas para mí me parece también siempre que la den perfecto 47 módulos legendarios y con el firs un traje fanático de ariete vale está guay pintura 48 vale la skin del sindicato ahora para de 60 en tener otra vez átomos y el 51 el palacio de pittsburg bastante chulo esto lo podemos construir nuestro can y supongo ya podemos añadir cosas y con el firs aumento del 10% del score perfecto ahora 51 60 cuenta yo no átomos otra vez vale no están empezando ya un montón de átomos que estuviendo más por abajo y con el jugador de dirigible de red rocker 52 perfecto 53 pintura a través del sindicato está el caso de armadura de combate con firs un sobre de cartas 54 un casco de fanático del desguazador está chuli está chulillo el casco y ahora nos dan el rango 55 el plano brazos derecho al servo vale que nos quedaría un brazo y el casco ahora mismo haber pintado vale esto el mismo la misma skin del suelo pero esta vez para la pared el mismo rango con firs paquete cartas para el mismo barril de acero creo que antes pero con otro otra skin a 57 por el mismo un sello vale con firs 58 ahora tenemos la x01 con la pintura del sindicato también los cinco módulos 150 la tomamos al nivel 60 de lujo más lingotes tenemos el firs más 60 61 70 lingotes estilo de casco vale esto de una skin para la mochila verdad a mí no me atraen mucho en lo que las cositas está que le ponen a la mochila tenemos la pintura para el servicio secreto bastante chulo se usa mucho ya para los jugadores que tienen ya bastante nivel ya cansado de verla de cartas el mismo nivel con firs lo icono del jugador de danilo este es un personaje de the beach lo he visto bueno hemos grabado un vídeo en el que aparece luego el plano izquierdo de la servo vale lo mismo nivel 65 y como los de armado de legendarios perdón nivel 66 ya nos da la pintura para armadura de ultracita servo armadura entre 7 un paquete y con el mismo cinco tarjetas nucleares vale luego nos da una pintura a las automáticas está bastante interesante podría guapa pero está bastante no es fea podemos decir entre nueve vales 70 más átomos no por los átomos ya merece la pena hacerse el tablero y ahora mismo nivel un casco de fanático de ariete vale otro casquito bastante bien vamos a decir que no hay un 80 250 lingotes busto de acero de pared vale y reparaciones mismo nivel más vales buenos jugadores de un coche volador bueno y ahora tenemos el plano ya de la servo armadura de sindicato ya la tendríamos completa nivel 75 si no me equivoco a lo mejor falta algo más abajo o se me ha olvidado a mí algo pero creo que ya la tendríamos vueltos es lo primero que da principio tendríamos ya nivel 75 aumenta el escobre un 10% perfecto un paquete cartas la pintura del sindicato para 65 ya vale la armadura más que más aguante tiene de daño en un nivel tartera 38 una bolsa de botín de la señal de la baliza bueno supongo que la de alijo unos seguidos extra que dan muy pocos sellos no sé por qué pocos se ganan muy pocos sellos es decir esa moneda no hace falta mucha cantidad ya pocos son muchos no sé si me explico o directamente dan pocos y buscate la vida con de pit 150 tomas en el 80 con lingotes de oro vale nos quedan tres plantitas más bueno en verdad dos porque el nivel 100 es el último un nivel 100 unas cuantas cosas aquí ya nos empiezan a dar un montón de chapas rango 81 2.500 chapas 32 mochilas herramientas de skip y esto supongo que es no como es una skin es una simple skin de la mochila boca de incendios en un nivel 83 pura estética paquete de cartas con el fir en consiguiente otro paquete o puso el paso la madura vales nos faltaba eso el propulsor de la salud madura del sindicato ya aprendíamos nos darán los planos algo de esos pongo que no pone no especifica aquí planos o no darán los planos sino por el mismo nivel un kit de reparaciones 3 en 86 ya no da un logotipo del de acero del sindicato de pitbull para te chulo el reno este pintura conocimiento ya con la pintura de la madura de conocimiento con la pintura del sindicato de 87 y tenemos el fir armadura interior del servicio secreto del sindicato está tan bonita el nivel 88 pintura para ser la madura del sindicato de acero oxidado desnudo a vale ya una vez ha tenido la armadura completa el sindicato te dan una pintura y ya como color acero no es un poco más acero se llama acero oxidado desnudo más color acero no la origen aparece así como si el estado marrón vale 89 valés al 90 más átomos aquí se han equivocado con la imagen y con el fir nos dan módulos legendarios aquí sale una tartera no sé por qué se han equivocado la imagen supongo sin fir nos dan 150 con el fir y cinco módulos vale no hagamos caso a la imagen se han equivocado vamos ya a los últimos niveles 91 lingotes pintura para rifle de plasma industrial bastante chulo la skin nivel 92 93 jarra de la ciudad del acero esto creo que había una jarra también parecida de esta temporada de colección está bien lo mismo nivel un paquete de cartas nivel 94 pintura para ser madura de arpía del sindicato madura está guapísima se saca con lingotes de oro comprando los planos y está bastante bonita con el colorcito de este marrón en los cinco noventa y cinco no hayan 50 monedas para mejorar las cartas legendarias mola y con el fir montón de residuos tóxicos son los mismos de esta redacción para los que seáis e inflexible os viene bien 96 núcleos legendarios 97 módulos legendarios 97 también con el fir potenciadores de capacidad 5 pero vamos a los últimos niveles supone que los 8 se supone 98 traje de fanático de guasador bastante chulo 99 puerta secreta del horno del horno del acero del sindicato de pitbull una puerta blindada mola mucho y 250 lingotes con el firs vamos ya a nivel 100 que nos dan cuatro premios y bastante exquisito lo estoy viendo así de rojo otra pintura de la serva armadura del sindicato pintura de ignición para mi gusto más chula de las dos anteriores el tablero marcado de la ciudad por si quieres ponerlo en el cam una foto de perfil de de pit para decirle a la gente he terminado el tablero más que para fliparte y también pero no menos importante por último 500 átomos sólo por eso ya merece la pena terminar el tablero y nada este sería el tablero a mi parecer no es que sea la repera este tablero pero está bastante bien mejor que algunos anteriores pero tampoco es que sea la repera pero a mi gusto está bastante bien vale está bastante completito por así decirlo no es cinco estrellas por así decirlo pero está bastante completo te quedas a gusto yo creo que puede hacértelo y nada esto era lo que quería comentar el nuevo tablero no se necesitará el dato aún por a por allí o por allá no sé aún la fecha exacta de este tablero y saldrá con de con de pic creo no sé no sale si no estoy si no me equivoco o si no estoy seguro y saldrá con de pit y sale con de pinos y en la misma fecha de salida de de pit no lo sé yo si fuera ellos a los la fecha de salida de serán la misma de de pit pero no estoy 100% seguro para confirmar para confirmar o de que sale con de pit no estoy 100% seguro pero si tuviera que apuntar algo lo apuntaría eso porque no sacan de pit y luego al tiempo el tablero no tiene mucho sentido pero no estoy seguro lo mismo puede ser que también después y nada espero que os haya ayudado si queréis ver vosotros mismos a recompensa dejaré el link en la descripción si no se me olvida no recordamelo y nada nos vemos en el siguiente vídeo